Nadie se pone a pensar en ellos si están bajo el sol todo el día, haciendo cosas de nosotros para nosotros. ¿Qué tal si hacemos algo por ellos hoy? Aquí hay 10 mil pesos en efectivo, ¿ok? A la primera persona que suba 10 stories o historias, poniéndole bloqueador con sus propias manos a 10 diferentes repartidores de comida en moto. Mucha suerte y mañana me reúno con el ganador. Oye, ¿crees que te pueda poner bloqueador? Sí. A ver, ya te he hecho, ya te he hecho en la carita. Mira, mira. ¿Cómo te llamas, compadre? Martín Martínez, elías Pepe el Toro. Vamos a ponerte para que no te quemes, carnal. Mira las manos cómo se ven ahí en la... Vean la diferencia. Te tengo que echar yo con las manos, compadre, va. Eso, eso, eso. Ya está. Se te agradece por todo lo que haces de repartir en el sol, en la lluvia y todo eso. Normalmente yo para evitar ese tipo de situación, traigo mi chamarra, pero también es demasiado estar aguantando. ¿Talón? Hay otros que te lacen de dos porque te tardas. Al final de cuentas, pues, como también con ellas, entonces, ¿verdad? Buenas tardes, estamos participando desde la Ciudad Sorpresa de Colombia para el concurso de Mimo Salinas. Saludos desde Colombia. Bastante para que no te enfermes, carnal. Para que se mueva el blanco. Alan Martínez. Alan, que andaba, de hecho, lavando su moto aquí en el calorón. ¿Qué tal? Este, acá para que se cubra bien el tatuaje, güey. Sí, Dios mío. Gracias por todo, güey. Se ve que muchas veces se parte en la m... En el p... frío, güey. En el calor, en la lluvia, en la ching... Muchas veces te obligan a ir a que vayas a que esté muy lejos en la dirección. Y si no, te recortan y te pueden dar de baja. Y cuando llueve, ¿tú te pones que llueva? Traigo el impermato. Qué chido. Así, así. ¿Qué tal, jefe? ¿Quieres pollo? No, 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 no. Quiero que se proteja. Una frotadita y del otro ladito. Mira, ve como trae todo quemado. La mayoría son de su domarles, pero a mí no sí se equivocan. Realmente, al comer, al más o menos, pues, como te ha sucedido, o si es llegar tarde. Ven, este güey se me está escapando. ¡Ey! Carnal, te me estabas escapando. Pero, oye, este, yo sé que estás en el sol, en el frío, lo que quieras. Pues, te quisiera agradecer echándote tantito. Mira, yo te lo junto, yo te lo junto, ¿eh? Este carnal anda en bici, no en moto, güey. Muchas gracias, carnal. En serio, güey. No, jefe, espérame. Nada más le echo tantito bronceador. Pues, nada más es por el sol. No se saque de onda. No le voy a hacer nada malo. No lo estoy siguiendo por nada malo. Nada más es tantito. Se lo echo. ¡Ea! No, no, no se ve. Ahí va. Cierra los ojos. Sé que en el repartidor, tal vez no cuente en el proyecto, pero... Ahí va. Mira, aquí, échale, te echo al chile. Pues, el último... Yo era güero, yo era güero. Ahora güero. Ahora... Yo era güero. Mira, papá. ¿Quién te consiente así, viejón? No, pues, te quería regalar el bote. Le queda, pues, yo creo que más de la mitad. Oye, muchas gracias. Para que ahí lo uses y te lo... No seas cabrón. Se lo a tus compas también, güey. Sí, tolle, güey. Muchas gracias. ¡Oh! No, mira, los dos estamos grabando. Bienvenido a Monterrey, compadre. Bienvenido a... ¿Qué te puedo decir? Gracias por recibirme. Felicidades, Jordan, por tu premio. Estás nadando en gloria. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Eh, sinceramente haré una fiesta para... Bueno, en donde soy. Sí va... Este dinero va a ser ingreso para hacer más dinero. Ok, muy bien. Esa es mi idea. Y estoy muy contento por estar aquí en Monterrey. Los dos estamos grabando, o sea... ¡Ea! Muy bien. Felicidades. Estoy súper contento. Qué buena onda, la verdad. Una niña casi te gana por un cachito, pero... ¿Cómo crees? Sí, tú la sacaste. ¡Hala! Me gustaría luego ver quién es, pero... ¡Hala! ¡Felicidades! A ver, ¿sabes? Aquí estamos, hermano. ¡Felicidades! No, gracias por participar. Muchas gracias, te agradezco. Se me hace raro grabar y grabar. No, pues es que yo también tengo que tenerte en mi canal. Pero si quieres, hacemos una entrevista que querías hacer, me dijiste. Claro que sí. Este, me da gusto conocerte. A todos los que participaron, más que nada. Yo creo que esa va a ser la diferencia en cambiar a las personas. Y, pues, ya, ¿qué te puedo decir? Estoy gusto en conocerte. Igual. Pues, a toda madre venir a Monterrey por primera vez. Igual, sí. Todo fue un día bonito. Está hermoso el día. Hermoso por estar vivo, la verdad. Es algo impresionante. Buena onda siempre, buena vibra, carnal. ¡Bum! Estoy súper contento. Muy bien, man. Bueno, ya se va Jordan a estar firmando su recibo de que ya se le pagó. Felicidades, carnal. Te agradezco y es a toda madre. Gracias por la entrevista. Pásala muy bien y cuídate. Gracias por tu positivismo. ¡Adiós! ¡Bum!